Chiquitico Y soy latino por dentro Y tico de corazón Y soy latino por dentro Y tico de corazón Yo vengo de una tierra En los beneficios Ya hay muchos Porque obviamente Después de no tener A veces ninguna entrada Porque era como Como que solo en las cogidas de café Teníamos plata las mujeres Por ejemplo Ahora ya las mujeres Tenemos esta entrada Si algunas somos guías Cocineras Y entonces a la hora De que Catarata Conquilo abrió Algunas de mis hijas Por ejemplo La cocinera Ya hay a tiempo completo Ella es mi hija Y ahí todas ayudan Entonces Ha habido una entradita más En cuanto a lo que tiene que ver Con dinero Y soy latino por dentro Y tico de corazón Y soy latino por dentro Y tico de corazón Yo vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro Y tico de corazón Y soy latino por dentro